Puedo estar despierto en la eternidad Puedo estar dormido y resucitar Vuelve el desenfreno y te encuentro en otro tiempo Siento más sin pensar Solo este es mi momento y mi lugar Solo no corre el tiempo y nada Solo como aquel bondi que no llega Madrugadas sin girar Solo este es mi momento y mi lugar Solo no corre el tiempo y nada va Solo como aquel bondi que no llega Madrugadas sin girar Una mariposa Otro perro más Deseos al cielo Tres para soplar Nada como luces Parpadeando y arrugando sin soñar Reaccionas Reaccionas Solo este es mi momento y mi lugar Solo no corre el tiempo y nada va Solo como aquel bondi que no llega Madrugadas sin girar Madrugadas sin girar Madrugadas sin girar Madrugadas sin girar Solo este es mi momento y mi lugar Solo no corre el tiempo y nada va Solo como aquel bondi que no llega Madrugadas sin girar ¡Gracias!